Este espacio es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a una gran universidad. Interescolares 2012. Participar ya es ganar. Y estamos en condiciones de comenzar nuestro espacio dedicado especialmente a los interescolares organizados por la Universidad San Sebastián. Y vamos a iniciarlo con una nota relacionada con la Feria de Robótica que se va a llevar a cabo el día 18 de octubre en una alianza con interescolares de la Universidad San Sebastián y el Colegio Concepción San Pedro. Precisamente fuimos hasta el Colegio Concepción San Pedro para ver cómo está trabajando el taller de robótica. Revisemos juntos todos los detalles en la siguiente nota. La Universidad San Sebastián, a través de interescolares y de la carrera de Ingeniería Civil Informática, en conjunto con el Colegio Concepción San Pedro, invitan a los estudiantes de la región del Bío Bío a la primera Feria de Robótica Escolar, el desafío de la robótica en los jóvenes de hoy. Como una forma de motivar y entregar detalles de esta actividad, nos trasladamos hasta el Colegio Concepción San Pedro para conocer el trabajo del taller de robótica de dicho establecimiento que se implementó hace dos años. Actualmente el taller lo conforman alumnos de enseñanza básica y media y busca fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los chicos de media generalmente están trabajando con software, están trabajando con un objetivo que tiene que ver con la creatividad y solución de problemas. Está más que nada el tema de la programación y los chiquititos de Quinto Básico va a un nivel específico del tema de la creatividad. Trabajan mucho con legos, construcción, armados de proyectos, mini proyectos que ellos mismos se generan tanto de energía solar, de un ámbito de energía mecánica, de transformación de energías. Un sinfín de cosas que tú le podrías preguntar más o menos a ellos qué es lo que hacen. Entre los principales objetivos de esta feria están ofrecer a los estudiantes una oportunidad de conocer el nivel de desarrollo de la robótica educativa alcanzada entre sus pares, promover entre los docentes el intercambio de experiencias y el uso de la robótica en los colegios. Conversamos con los estudiantes del colegio Concepción San Pedro que pertenecen a este taller y nos comentaron sus impresiones respecto al trabajo que realizan semana a semana. Nosotros llevamos dos años en este taller y lo que me llamó la atención de este taller fue la parte de robot porque yo soy súper cercano a la tecnología, a los computadores y me llamó la atención que en este taller trabajamos sobre robot donde poníamos a prueba nuestra creatividad y al final todas las cosas que nos enseñó el colegio se ponían a prueba en esto. En el computador se trabaja con un software que se llama RoboStamp y ese trabaja con algoritmos y con unos códigos que se van buscando en internet y modificando y ahí uno hace que el robot haga lo que uno le diga. ¿Da instrucción en el computador y el robot se mueve? ¿Algo así? Claro, uno le pone y lo descarga el chip del robot y ahí el robot ejecuta la acción. Hemos aprendido que es la robótica, hemos podido soldar, crear robots y es divertido. ¿Trabajan con qué tipo de material ustedes? Con cautines, con unos fichers, ampolletas y todas esas cosas. ¿Y esa lego también o no? Sí, es que esos son los fichers, así se les llama. Oye, y van a participar, hay una feria que se va a hacer en la San Sebastián, ustedes van a ir representando al colegio, ¿qué están preparando para ese día? Estamos preparando dos proyectos que ya están casi listos, que son linterna y otro es un robot que camina. En la feria podrán exponer sus trabajos estudiantes de educación básica y media que junto a sus docentes estén desarrollando proyectos de robótica. Cada establecimiento educacional podrá presentar un máximo de dos proyectos y la delegación deberá estar compuesta por un máximo de cinco alumnos. El plazo para las inscripciones vence el domingo 16 de septiembre y los cupos son limitados. La muestra se desarrollará el jueves 18 de octubre desde las 10 de la mañana en el Salón Los Keules del Campus, Las Tres Pascualas. Y de la feria de robótica nos pasamos a revisar lo que está pasando con el interescolar de LibDab. Específicamente nos fuimos hasta el colegio Creación para conocer el trabajo de este establecimiento. Estuvimos precisamente en un día de grabación. Creo que revisemos juntos la siguiente nota. A solo días de cumplir el plazo de entrega para los videos del primer interescolar de LibDab, organizado por la Universidad San Sebastián, visitamos a los alumnos del colegio Creación, quienes ya están en la etapa de grabación y edición de su trabajo. Compartimos con los alumnos en uno de sus ensayos de grabación del LibDab, con la canción de Marron Five, Move Like Jagger, y recorriendo los distintos pisos del establecimiento, el colegio Creación espera quedarse con el primer lugar. El grupo lo componen más de 80 alumnos de tercer año medio y están dirigidos por dos profesores, Nadia Garrido, de Artes Visuales, y el profesor de Música, Gonzalo Pavés. El proceso ha sido arduo porque estamos trabajando con más de 80 alumnos, pero es súper entretenido a la vez, los chicos han sabido organizarse, trabajamos el trabajo en equipo, pero en realidad ha sido interesante. Bueno, es un trabajo bastante arduo, le dedicamos hartas semanas a este trabajo, dividimos en varios equipos, pero los resultados se vieron hoy, y es lo importante, es súper bien. Desde el ensayo general, a ver si podemos sacar al final el video final, pero si no, habrá un día lunes que van a tener que estar haciendo el video, pero sí, fueron creativos, bueno, ustedes vieron que ellos estaban muy contentos, salió nuestro resultado, se ve bien, ¿cierto? Se ve súper bien, así que feliz. Conversamos con tres representantes del grupo, entre ellas, quien realizó el montaje y la camarógrafa, todas alumnas de tercer año medio. Bueno, a mí me tocó participar con la cámara, ir grabando todo, igual es un trabajo cansador llevar la cámara, y eso. ¿Compromiso de los compañeros? ¿Cómo se juntaron para pensar en la idea, la canción? ¿Cómo le dijeron eso? Bueno, la idea la dio una de mis compañeras, la cual la presentó a todo el curso, y esa idea la fuimos tratando de practicar en distintos ensayos que se hicieron durante la semana. La canción la eligieron, el compañero en conjunto, se eligió la canción, bueno, el esquema la idea era mostrar el colegio y pasar por los tres pisos de aquí y llegar al final al patio. Lo más difícil fue organizar los tiempos, porque a veces no alcanzaban, no alcanzábamos a llegar justo al tercer piso, y eso fue lo más complicado. En realidad tuvimos que trabajar todos juntos, fue un proceso en el que todos participamos, en elegir la canción, en poder ver en qué van cada uno. Por otra parte, nosotros habíamos trabajado con temas parecidos, haciendo un lip sync, en la idea de música, así que teníamos un poco de experiencia en eso, pero en sí tuvimos que trabajar en equipo harto, y es cansado, yo creo que igual es un punto importante. Pero fue entretenido, fue un proceso bien dinámico. Los videos preseleccionados serán subidos al sitio web de Interescolares, donde se podrán ver sus primeros 45 segundos. En ese momento podrás votar por el que sea tu favorito. Entre quienes voten, se sorteará una cámara de video digital. La votación se realizará entre el 2 y el 8 de octubre. Recuerda, tienes plazo hasta el 24 de septiembre para la entrega definitiva de los videos. Y para cerrar este especial de Interescolares organizados por la Universidad San Sebastián, nos vamos a ir con una nota relacionada con el Interescolar de Matemáticas. Se va a llevar a cabo el día 29 de septiembre, también en un convenio con el Colegio Concepción San Pedro. Fuimos hasta el Colegio Alemán para conocer cómo se están preparando los alumnos y cuáles son las expectativas para este, el primer Interescolar de Matemáticas. En una alianza entre el Colegio Concepción San Pedro e Interescolares de la Universidad San Sebastián, el próximo 29 de septiembre, se llevarán a cabo las primeras Olimpiadas de Matemáticas. Esto con la finalidad de que los alumnos de enseñanza media de los establecimientos educacionales de la región puedan demostrar sus potencialidades en la resolución de problemas de ingenio y de razonamiento lógico deductivo. Para conocer la preparación de los participantes, nos trasladamos hasta las dependencias del Colegio Alemán y conversamos con parte del equipo, dirigido por el profesor Marco Barrales. En primera instancia, el profesor Barrales nos comentó respecto a la importancia de este tipo de competencias y cuál podría ser la modalidad de las preguntas. Nosotros siempre hemos tenido la motivación por participar en todo lo que sea en la parte científica y especialmente en la parte matemática con actividades que hacen también la Sociedad de Matemáticas de Chile. Entonces cuando llegué a estas invitaciones trabajamos básicamente con un grupo de alumnos de enseñanza media los cuales ya tenemos formados para trabajar en esta Olimpiada. Quienes nos están viendo y no entienden mucho de qué se trata o qué se hace o qué se pregunta en una Olimpiada de Matemáticas, más o menos lo que recién hablábamos. Bueno, son preguntas de matemática pero también a veces van con la resolución de problemas y algunas preguntas también de ingenio y que ellos puedan usar lo que saben de matemática a resolver alguna situación que sea como distinta. Fuera de lo común de resolver una ecuación algo un poco más como estático sino algo más dinámico que ellos tengan que aplicar. Cristian y Fabián Ernaiz son parte del equipo del Colegio Alemán. Con ellos dialogamos de sus experiencias en este tipo de competencias. Este mismo año participamos en una Olimpiada interna dentro del colegio dividido en categorías obviamente y ahí fuimos concursando y participando hasta que llegamos al lugar en que llegamos en realidad. Y también cuando chico me acuerdo tengo memoria como de cuarto básico haber participado en una Olimpiada interescolar. Estuve aquí hace un tiempo antes en una Olimpiada pero solo interna o sea solo gente del colegio y no sé, encontré que estuvo bastante buena bastante divertida de hecho y anteriormente también como en cuarto quinto básico o algo así estuve en Valdivia en otra Olimpiada entre varios colegios también. Para los hermanos Ernaiz esta será una instancia donde podrán medir su nivel y sacar conclusiones respecto hacia dónde apuntan sus decisiones sobre qué estudiar en la enseñanza superior. Es la primera vez que vamos entonces yo creo que más, o sea, vamos más con la mentalidad de participar y yo personalmente también me voy a probar quiero ver de qué soy capaz de qué puedo hacer para qué lado voy, por ejemplo y cosas así. La verdad es que experiencia tengo como poca pero igual encuentro que el grupo es bastante bueno así que podría irnos bien y no sé, pero como siempre lo mejor nada más, esfuerzo y la verdad es que en cuanto a las carreras no sé, o sea, en verdad me encantaría estudiar algo con mate pero quizás mi área no va tanto para eso pero encuentro que no sé que yo y mi hermano somos buenos en eso y en verdad con tal que hagamos esto ahora también podemos como darnos provecho de eso así que bastante feliz con esta idea de la Olimpíada. Pienso que lo que debían buscar es buscar esos talentos estos jóvenes que tienen este talento matemático que lo pueden desarrollar y a lo mejor se puedan ir por esa área de la ciencia, de las matemáticas pero creo que eso es lo que buscan más que la competencia que nosotros creemos también que es bueno competir y a veces ganar pero también es participar compartir con otros alumnos de otros colegios de la región y formar un buen grupo y si ellos tienen esa inquietud sobre la matemática de poder desarrollarla y después seguir trabajando en ella. Es importante destacar que se realizará un taller de actualización de conocimientos para los profesores a cargo de cada equipo. El tema de la charla es aprendizaje basado en problemas una herramienta poderosa para el aprendizaje en el contexto estudiantil. Ya lo sabes prueba tus conocimientos y no te quedes fuera del primer interescolar de matemáticas La actividad se desarrollará el sábado 29 de septiembre Y con esta nota relacionada con el interescolar de matemática que se vaya a cabo el día 29 de septiembre comenzamos a cerrar este espacio dedicado exclusivamente a los interescolares organizados por la Universidad San Sebastián Recuerda infórmate de todo a través de www.interescolares.cl Será hasta la próxima semana Este espacio fue presentado por Universidad San Sebastián Bienvenidos a una gran universidad Interescolares 2012 Participar ya es ganar יפ. Fundación